En cada mañana yo busco a Jesús, siempre muy temprano yo me levanto para estar con Dios. El Señor Jesús y su Espíritu Santo que me estrella de todo y siempre soy feliz con Cristo Jesús. Cada mañana yo te alabaré y le adoraré a Dios Jesús. Te alabaré y le adoraré a Jesús mi Cristo. Mi Cristo Jesús, mi Cristo Dios, cada mañana estaré. Amén. 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 Amén.